Música Avance Universitario TV Hola amigos, que gusto que nos acompañe nuevamente en su programa Avance Universitario TV En esta ocasión nuestro programa se viste de gala con uno de los programadores más importantes de la historia de la computación el Dr. Richard Stallman Este neoyorquino que fue estudiante de Harvard y hacker del Instituto Tecnológico de Massachusetts es conocido mundialmente por su sistema operativo New por inventar una licencia de software para que su uso y modificación permanezcan siempre libres para la comunidad y principalmente por ser el fundador del movimiento por el software libre en el mundo que establece un marco de referencia moral, político y legal para la distribución del software como una alternativa del desarrollo lo cual le ha merecido numerosos reconocimientos en diversos países Quedan pues en compañía de nuestro invitado especial Richard Stallman Hola, nos encontramos engalanados con la presencia de Richard Stallman padre del movimiento del software libre fundador de la Free Software Foundation y desarrollador del sistema New sin más ni más darle la bienvenida e iniciar por lo primero Richard, ¿qué es el software libre? El software libre es el software que respeta tu libertad como usuario y la solidaridad social de tu comunidad entonces es un asunto ético los programas deben respetar la libertad y solidaridad social si no lo hacen son injustos y los llamamos privativos porque privan de su libertad a sus usuarios hay cuatro libertades que definen el software libre que hacen el criterio de un programa libre la libertad cero es la de ejecutar el programa como quieras la libertad uno es la de estudiar el código fuente del programa es decir, el plan del programa que determina lo que haga y cambiarlo para que haga tu informática como quieras la libertad dos es la de ayudar a los demás la libertad de hacer copias exactas del programa y distribuirlas a los demás cuando quieras y la libertad tres es la de contribuir a tu comunidad de hacer y distribuir copias de tus versiones cambiadas a los demás cuando quieras si el programa lleva adecuadamente estas cuatro libertades es libre porque su sistema social de distribución y de uso es un sistema ético que respeta la libertad de los usuarios y la solidaridad social pero si una de estas libertades falta o es insuficiente el programa es privativo porque impone un sistema injusto a sus usuarios entonces este asunto no es una distinción técnica sino ética, social y política y por lo tanto más importante que cualquier distinción técnica el uso de un programa privativo en la sociedad es dependencia es un problema social quisiera parar aquí y preguntar justamente eso Richard ¿por qué desconfiar en el uso de un software privativo? quiero terminar este punto y luego plantear eso porque realmente son dos puntos usar un programa privativo en la sociedad es dependencia pero usar un programa libre es desarrollo porque el programa libre es conocimiento disponible a sus usuarios que pueden comprenderlo, adaptarlo, extenderlo y usarlo para otras cosas pero el programa privativo es conocimiento denegado secreto para restringir a los usuarios entonces el uso del software privativo es un problema social debemos buscar maneras de eliminar el uso del software privativo pero ¿por qué hay que sospechar un programa privativo? porque suelen esconder funcionalidades malévolas no solo incómodas sino malévolas concebidas no para servir al usuario sino para vigilar al usuario restringir al usuario hasta puertas traseras para abusar al usuario y este problema no es algo raro y este problema no es algo raro que sucede a raras veces es el caso normal con el software privativo por ejemplo un paquete privativo que contiene todos los tres tipos de funcionalidades malévolas que muchos conocen se llama Microsoft Windows tiene funcionalidades para vigilar al usuario que envían datos a un servidor tienen funcionalidades de restringir al usuario en lo que haga con los datos en su propia computadora se llaman las esposas digitales y también tiene una puerta trasera conocida con la cual Microsoft tiene el poder de imponer cambios en el software sin pedir permiso al dueño de la computadora al usuario mismo exacto entonces Windows es para Microsoft una manera de apoderarse de la máquina del usuario Richard siguiendo ¿qué es entonces el sistema operativo GNU y qué relación tiene con Linux? cuando lancé el movimiento software libre deseaba hacer lo posible usar a una computadora en libertad que era imposible porque la computadora no puede funcionar no puede hacer nada sin sistema operativo instalado y en el año 83 cuando lancé el movimiento todos los sistemas operativos para las computadoras modernas eran privativos entonces para hacer posible el uso de una computadora en libertad tenía que desarrollar otro sistema operativo que sería totalmente de software libre y este sistema es GNU se escribe GNU y en inglés se pronuncia GNU pero en castellano es aceptable pronunciarlo GNU como si comenzara por Ñ y este este nombre fue el nombre de un animal que habita en África pero lo usé porque es un acrónimo recursivo quiere decir GNU no es UNIX es decir que escribí con otros por supuesto un sistema parecido al sistema privativo UNIX con los mismos comandos pero totalmente de software libre y recluté a otros para participar en el desarrollo muchos han contribuido al sistema GNU no solo yo y cuando GNU fue fue casi completo faltaba aún un componente esencial el kernel el kernel es el componente en el sistema operativo que suministra a los otros programas que ejecutan los recursos de la máquina en el año 92 el señor Torvalds desarrollador de un kernel privativo de nombre Linux decidió libertar su kernel haciéndolo software libre con publicarlo bajo la licencia pública general de GNU que es la licencia libre que había escrito yo entonces luego Linux fue libre y la combinación del sistema casi completo GNU y el kernel Linux fue un sistema completo y libre en el año 92 y seguimos usando este sistema y mejorándolo ¿por qué las escuelas o el sistema educativo en los países deberían optar por el uso de GNU Linux como opción de sistema operativo? Eso no digo no pienso que deben usar nuestro sistema pero su obligación es enseñar únicamente software libre que sea el sistema GNU u otro sistema este es un detalle pero las escuelas no deben nunca enseñar el uso de programas privativos porque la escuela tiene una misión social de educar a buenos ciudadanos de una sociedad capaz fuerte independiente solidaria y libre en la informática es decir enseñar únicamente programas libres y graduar a buenos usuarios de software libre que es decir a ciudadanos que sepan vivir en una sociedad libre la escuela no debe nunca enseñar un programa privativo porque esto es enseñar la dependencia por eso muchos desarrolladores de software privativo regalan copias gratuitas de sus programas no libres a las escuelas quieren que las escuelas enseñen dependencia a sus productos pero no deben es como regalar drogas adictivas a la escuela como una trampa si porque inyectar drogas adictivas a los alumnos sería hacerlos dependientes no se debe pero hay otra razón más profunda para la educación de los mejores programadores como se aprende a programar bien con leer mucho código y escribir mucho código solo el software libre ofrece la oportunidad de leer mucho código de los programas grandes que realmente se usan y solo el software libre ofrece la oportunidad de aprender a escribir código para programas grandes porque para aprenderlo hace falta comenzar por lo pequeño pero que es lo pequeño en este contexto es escribir pequeños cambios en los programas grandes escribir pequeños programas no es ni comenzar porque los retos del código de los programas grandes ni siquiera aparecen en los programas pequeños hace falta comenzar a cambiar los programas grandes únicamente el software libre ofrece la oportunidad de escribir cambios en programas grandes que realmente se usan hay algunos programadores natos y siendo todavía jóvenes a la edad de 10 a 13 años antojan comprender cómo funcionan los programas que usan con el software privativo no pueden aprenderlo es prohibido el software privativo es el enemigo del espíritu de la educación y no debe ser tolerado en la escuela pero una escuela de software libre ofrece la oportunidad de aprender pero hay otra razón más profunda aún para la educación moral la educación en la ciudadanía cada clase debe tener esta regla para enseñar el espíritu de buena voluntad solidaridad podría llamarse si la regla es alumnos si traes un programa a la clase no puedes guardarlo para ti debes compartir copias con todos en la clase porque y también con el código fuente del programa por si acaso alguien quiera aprender cómo funciona porque esta clase es un lugar para compartir los conocimientos todos la escuela para dar el buen ejemplo tiene que seguir su propia regla debe traer únicamente software libre a la clase y este principio se aplica a todos los niveles de escuelas desde el kinder hasta la universidad todos deben enseñar únicamente software libre y si no lo hacen deben cambiar y todos los que tienen relaciones con las escuelas tienen la responsabilidad de militar por su migración a software libre Richard nos platicas entonces la responsabilidad del estado al usar el software libre en el sistema de educación que opinas del uso de software libre en la administración pública en la gestión pública del estado toda entidad pública tiene la obligación y la responsabilidad de usar únicamente software libre porque las administraciones públicas no hacen su informática por sí mismos sino por el pueblo entonces tienen una responsabilidad ante el pueblo de mantener siempre su control de su informática entonces no deben nunca abandonar ese control a las manos privadas de nadie pero usar un programa privativo o en la administración pública es abandonar su control al dueño del programa y así no cumplen con su responsabilidad ante el pueblo esta razón se aplica a cada agencia individualmente cada agencia tiene su función pero el estado también tiene una función es arreglar la sociedad para el bienestar y libertad de todos los ciudadanos y todos los habitantes una parte de esta misión muy amplia es liderar a la sociedad hacia el software libre cuando las agencias públicas migran al software libre comienzan a querer comprar soporte entonces muchos fundarán empresas de soporte al software libre para ofrecer sus servicios a las agencias públicas pero también podrán ofrecer su soporte a las empresas a otras organizaciones así facilitarán la migración de entidades privadas tendría algo que ver con una cuestión de soberanía tecnológica del estado esta situación si se puede describir así que las entidades del estado tengan el control de su informática es la soberanía informática del estado bueno para finalizar richard te preguntaría directamente qué opinas de la piratería la piratería es atacar barcos y es muy malo no se debe pero compartir es otra cosa compartir es bueno entonces no se debe llamar por la misma palabra que atacar barcos entonces rechacemos ese término cuando intenten aplicarlo a la práctica de ayudar a los demás la práctica de compartir compartir es bueno prohibir a la gente de compartir es malo entonces las leyes que intentan aplicar contra compartir son leyes injustas carecen totalmente de autoridad moral no merecen obedecerse los estados deben eliminar esas leyes para respetar la solidaridad social dicen que esas leyes injustas son para apoyar a los artistas estoy en favor de apoyar a los artistas porque aprecio lo que escriben lo que hacer de manera compatible con la práctica de compartir copias de obras entonces he propuesto dos maneras de hacerlo una manera usa dinero público de impuesto y distribuye el dinero entre los artistas en función de su éxito del éxito de cada uno pero no en proporción lineal porque con proporción lineal dirigiríamos demasiado dinero a unas pocas estrellas y apoyaríamos insuficientemente a los artistas de éxito medio entonces propongo dividir el dinero repartir el dinero según la raíz cúbica del éxito de cada artista la raíz cúbica sigue alzando pero no tan rápidamente entonces si una estrella tiene mil veces el éxito de otro artista de éxito medio recibirá la estrella diez veces el éxito del otro artista y no mil veces y así podremos usar el dinero más eficientemente apoyando adecuadamente a muchos artistas sin hacer muy 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 rico a unas estrellas haríamos muy 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 rico pero no muy muy rico entonces la mayoría del dinero sería para apoyar a los artistas de éxito medio y así funcionaría eficientemente mi otra propuesta para apoyar a los artistas es poner en cada reproductor un botón para enviar dinero a los artistas directamente directa y anónimamente y la cantidad variaría según el país en México pienso que un peso sería la cantidad apropiada la idea es ajustar la cantidad para maximizar las donaciones en cada país y los pobres no enviarían el dinero pero bueno no hace falta exprimir dinero de los pobres para los artistas y aún así podrían disfrutar de la obra exacto podrían usar las obras sin enviar dinero y está bien porque son pobres pero hay muchos no pobres que sí darán dinero Richard unas últimas palabras que pudieras recomendarnos cuáles serían los pasos para que en una comunidad como la Zacatecana se sentaran las bases firmes para seguir esta filosofía en torno al movimiento del software libre no soy mexicano y no soy experto en cómo difundir una filosofía en México ustedes tendrán que descubrir eso lo que puedo sugerir es enfocar frecuentemente el nivel ético del asunto que un programa privativo es injusto y mostrar por tu comportamiento el rechazo del privativo porque no puedes enseñar a otros que lo hagan sin mostrar el ejemplo tú pues agradecemos la presencia de nueva cuenta del padre del movimiento del software libre Richard Stallman muchísimas gracias por estar aquí en Zacatecas fue mi placer amigos gracias por acompañarnos en este su programa Avance Universitario TV por favor sigan escribiéndonos a nuestras páginas que aparecen en sus pantallas y por favor síganos acompañando en este su programa los esperamos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.